canal. Y ya estamos de regreso en un nuevo bloque de este encuentro informativo y en este caso nos queremos meter en un tema que sucedió ayer y tiene que ver, bueno, recién hacíamos mención y ya hace un tiempo venimos haciendo mención a la falta de políticas públicas que está teniendo este gobierno nacional con respecto a las violencias machistas, a las violencias de género, desmantelamiento de los organismos, pero a pesar de esto las redes siguen estando y las mujeres nos seguimos animando a poder denunciar y en este caso estamos hablando de una presentación que se realizó en la jornada de ayer desde la organización Periodistas Argentinas y tiene que ver justamente con la denuncia, una denuncia pública sobre situaciones de abuso que han vivido muchas por parte de, bueno, un periodista muy, pero muy reconocido en nuestro país. Y esto estamos hablando de algo que se naturalizó muchísimo tiempo en distintos ámbitos y en el laboral es uno de ellos. Por ese motivo estamos ya en comunicación con Cintia García, quien es periodista y que integra justamente este colectivo para poder charlar un poquito de este tema. Así que vamos a darle la bienvenida, las buenas noches y las gracias porque sabemos que también está trabajando y se hizo un ratito ahí para poder estar con nosotros, con nosotras, con nosotres. Buenas noches, ¿cómo está Cintia? ¿Cómo va? Gracias, gracias por la oportunidad de poner en visibilidad esto que presentamos ayer, como bien vos señalabas, 19 casos, 19 denuncias de mujeres afectadas por Pedro Brighier en un informe que se denominó cultura del acoso punto y aparte, ¿no? Una situación de acoso, una situación de disparidad en la mayoría de los casos. Bueno, la verdad que estamos todos muy, todas, todes muy impactades por esta situación, pero el colectivo Periodistas Argentinas, del cual formo parte, recabó, charló, contuvo, quiero mencionar especialmente a Claudia Acuña, Nancy Paso, Inés Hayes, bueno, todo el equipo, es un colectivo de cientos de periodistas y un grupo de nosotras estuvo, acompañó a las víctimas que leyeron, cada una leía una parte del informe que era una voz colectiva, o sea, nadie, ninguna mujer leyó su propia situación, sino que se convirtió en una voz colectiva porque nos interesa denunciar, nos interesa visibilizar, no fue un informe con expectativa punitiva, ni de escrache, ni cancelatoria, sino de reparación, ¿no? Y poner en evidencia y pensar en esto, ¿no? Pensar en una cultura del acoso que las mujeres vivimos cotidianamente, en este caso de manera sistemática, con situaciones de exhibicionismo muy grave, muy grave, y de muchísimas mujeres afectadas. Bueno, pensaba mientras te escuchaba y en lo que sucedió en estas últimas horas, ¿no? Y en las últimas semanas, luego de que se empezaron a conocer esta situación y estas denuncias, en que hay un camino importante recorrido en lo que tiene que ver con estas violencias, con los acosos, pienso también desde el 2015 el Ni Una Menos, pero que todavía hay discursos muy fuertes instalados en esto de por qué esperaron tanto tiempo, por qué no hablaron, que la denuncia la hagan en la justicia. Y eso todavía está costando un poco. Y la importancia de poder seguir generando estos espacios, como decías, de visibilización y de que en algún momento haya un quiebre en este sentido. Las mujeres hablamos cuando podemos, denunciamos cuando podemos, y tiene que ver también con la graduación de la situación de violencia padecida, ¿no? Quiero remarcar que no se trata de una violación, no se trata de abusos sexuales, se trata de una situación de acoso, de situaciones seriales, de una situación serial de acoso, en el marco de 30 años, cómo impacta en la vida de una mujer ese acoso, cómo impactó en la vida de estas, te digo una cosa, 19 fue el corte que hicimos para poder presentar el informe, porque mientras estábamos terminando el informe, se presentaron más víctimas y se van a seguir presentando víctimas, mientras Pedro Brieger ganaba premios, conducía equipos de trabajo, viajaba por el mundo, generaba cátedras, escribía libros, valorizaba su rol académico, había mujeres acosadas por él que dejaban sus espacios laborales, que renunciaban a ejercer la política internacional para no tener contacto con él, que se mudaban para no seguir siendo acosadas en el mismo edificio donde vivían. Bueno, me parece que lo importante de esto es esta voz colectiva, ¿no? Que periodistas argentinas además sea un espacio de contención, de reparación, de, bueno, de empoderamiento, muchas mujeres van a hacer las denuncias judiciales, sabemos que la justicia en estas situaciones no va a lograr la reparación, algunas causas prescribieron, otras no, eso lo están viendo equipos de abogadas, pero sí me parece importante, y ese fue como el eje del informe, que no se puede pensar solo en lo punitivo, solo en el código penal, porque sabemos que el código penal muchas veces no resuelve nada, pero hay otro tipo de reparaciones, ¿no? Y que pueden ir de la mano o no de una denuncia judicial. ¿Por qué no denuncia a una mujer? Porque no puede, porque no tiene contexto, porque está sola, porque no se quiere poner en foco, porque no quiere revictimizarse, porque prefiere rehacer su vida. Ahora, el impacto, el daño que una situación de acoso ocupa en una situación de, además, donde fue, digamos, las afectadas eran personas, eran mujeres que tenían una situación de desigualdad frente a... Había una situación de poder, como sucede en la mayoría de los casos, ¿no? Claro, claro, tal cual. Había una situación, el modo superándis era una situación de poder, una situación de Brieger, en muchos casos les abría puertas laborales, les generaba condiciones de desarrollo de los trabajos. Para muchas era la gran expectativa trabajar en un equipo de investigación, en una cátedra, en una aula o en una redacción. Y en ese contexto de desigualdad, de abuso de poder, se generaba el acoso. Situaciones muy graves, que no las puedo describir porque son muy fuertes, pero de exhibicionismo de genitales, muy fuertes en lugares públicos. Los testimonios son tremendos. Entonces, insisto, lo que nos interesa es que a las afectadas les interesa, además, sienten que necesitan un pedido de disculpas por parte de Brieger, que en los lugares donde él acoso haya campañas de divulgación y visibilización, porque creemos en esto, ¿no? Creemos en que tiene que haber realmente un punto y aparte. Y a los varones, a los varones, les pedimos que escuchen, que nos escuchen, que sean conscientes de esta cultura patriarcal que es un sistema de dominación de poder, ¿no? Y que pueda, que para nosotros, porque muchos colegas nos contaban buenas historias de cómo trataba un incómodo, renunciar a la cátedra porque no quería ver cómo trataban las mujeres. Bueno, me parece que tenemos que pensarnos de esa manera, ¿no? De una manera más empática, una manera más contenidora, con más escucha. No podemos ir permitiendo en ese momento que haya acoso sexual en lugares de trabajo, en la calle. No está legislado el acoso en este tipo de situaciones. Hay un convenio de la OIT, el 190, pero no está operativizado. Todo ese camino tenemos por delante. Sí, así, todo lo que decís, no puedo más que afirmarlo. También decir que pensaba que, obviamente, en principio, la necesidad de la reparación para quienes, estas mujeres que lo han sufrido, pero también la puerta que es para muchas otras, ¿no? Que han vivido por esta, han vivido estas situaciones, ¿no? Y poder sentir y tal vez tomar la valentía de, bueno, de poder denunciar lo que han vivido también en sus espacios de trabajo, viéndose perjudicadas de un montón de maneras. Y, bueno, también es importante esta visibilización desde que realizaron ayer. Cintia, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos. Sabemos que estás allí trabajando. Así que muchísimas gracias por este contacto con nosotros, con nosotras. En nombre de las periodistas argentinas y de todas las mujeres que estás, les agradezco y gracias por la oportunidad de la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy charlábamos con Cintia García. Ella es periodista e integra el colectivo de periodistas argentinas. Y, bueno, nos contaba sobre lo que fue la presentación que realizaron ayer en un salón de senadores, justamente del Congreso, para hacer la presentación de este informe en el que se plasman las múltiples denuncias que hay contra Brieger, este periodista internacional. Es muy, pero muy conocido a lo largo de estos 30 años. Es importante la reparación para quienes fueron víctimas de Brieger, pero también, como decía, creo que también es importante seguir visibilizando, hacer, como decía Cintia, un punto y seguir en esta materia y poder alentar a otras mujeres que han vivido o que están viviendo esta misma situación en sus espacios de trabajo a que puedan denunciarlas. Poder armar esas redes, poder alentarlas. Sabemos que es un proceso largo, que lleva tiempo y que cada una habla cuando puede, pero poder seguir visibilizándolo. Llegó el momento de compartir un corte en este encuentro informativo y en un ratito ya volvemos con más.